Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de la historia del banco mágico Gringotts y también del dinero que alimenta la economía mágica. Gringotts se fundó durante la segunda mitad del siglo XV, en el año 1474 por un duende que se llamaba, sí, adivinaron, Gringotts. Se sabe poco sobre el duende Gringotts y sus primeros años, ni siquiera la edad que tenía cuando logró fundar el banco que se convirtió en uno de los lugares más seguros del mundo mágico. Lo que sí sabemos es que tiene su propio cromo de rana de chocolate junto a otros magos y brujas famosos, como Albus Dumbledore y Merlin. De cierta forma, esto representa el gran logro que alcanzó Gringotts al crear el primer banco para la sociedad mágica. El banco se ubica en la parte norte del Callejón Diagon, una calle oculta para los muggles y que solo puede ser visitada por quienes son parte del mundo mágico. Accesible a través de una taberna mágica, el Caldero Chorreante, que está en la calle muggle Charing Cross Road, Gringotts es uno de los lugares más visitados dentro de Londres. Esto, por supuesto, es debido al hecho de que Gringotts es el único banco mágico de Inglaterra. Cualquier mago que desee poner a salvo su oro o posesiones valiosas tiene que ir a este lugar en Gran Bretaña. Por supuesto, esto es algo muy poco creíble para nosotros los muggles, quienes parecemos tener un banco en cada esquina. Eso queda claro por la reacción de Harry la primera vez que Hagrid le cuenta sobre Gringotts. Nada, nuestra primera parada es Gringotts, el banco de los magos. Tiene una salchicha. No saben mal frías y no le diría no a un poco de pastel tampoco. ¿Los magos tienen bancos? Solo uno, Gringotts, administrado por duendes. Harry dejó caer un poco de comida. ¿Duendes? Bueno, quizá Harry estaba más sorprendido por la idea de los duendes, pero ese es otro tema. Gringotts se puede ver fácilmente en cuanto entras al callejón Diagon. Es más alto que cualquier otra tienda de la calle y tiene un brillante exterior blanco con puertas de bronce. Todo esto es algo que admira Harry mientras se acerca al banco por primera vez. Gringotts, dejó Hagrid. Habían llegado a un edificio blanco que era mucho más alto que los demás locales. Junto a las puertas de bronce, con un uniforme de escarlata y dorado estaba… Sí, ese es un duende, dijo Hagrid, mientras caminaban por los escalones blancos. Luego, a través de las puertas está otro set de puertas, hechas de plata, con el siguiente eslogan en ellas. Entra desconocido, pero ten cuidado con lo que le espera el pecado de la codicia, porque aquellos que toman pero no se lo han ganado deberán pagar en cambio mucho más. Así que si buscas por debajo de nuestro suelo un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, te hemos advertido, ten cuidado de encontrar aquí algo más que un tesoro. A través de estas puertas y al entrar a la sala principal del banco, los visitantes son recibidos por un enorme espacio cubierto de mármol. Detrás de varios mostradores hay más de 100 banquitos en los cuales los duendes se sientan para lidiar con los clientes del banco. Y más allá, hay muchas puertas como para poder contarlas. Quizá desde que abrió, Gringotts ha sido administrado por duendes. Sin embargo, parece que no pasó mucho tiempo para que, después de abrir sus puertas, el Ministerio de Magia formara parte de la administración del banco. La fecha exacta de este hecho es desconocida, pero en los siglos que continuaron, es una de muchas controversias que han alimentado el conflicto entre los duendes y los magos. A pesar de que el ministerio tenía voz y voto en la administración de Gringotts y que los magos y brujas eran la clientela primaria del banco, los duendes continuaron con el servicio de una manera que ninguna otra especie puede igualar. Además del hecho de que los duendes tienen la habilidad innata para entender finanzas y la economía, también pueden hacer magia sin varita que está más allá de lo que pueden hacer los magos y brujas. Esta es una rama muy específica de la magia, y gracias a ella pueden mantener a salvo los bienes que se han depositado en Gringotts. Por ejemplo, algunas bóvedas usan llaves pequeñas de oro para poder abrirlas, como la de Harry, pero hay otras con mayor seguridad que requieren el toque mágico de un duende, un empleado del banco, para poder abrir sus puertas. Este es el caso de la bóveda de Bellatrix Lestrange, a la cual entran Harry, Ron y Hermione con la ayuda de Griphook en 1998, y la de Albus Dumbledore, la 713, de la cual Harry toma la piedra filosofal en 1991, una vez más con el duende Griphook. Atrás, dijo Griphook con importancia. Tocó la puerta gentilmente con uno de sus largos dedos y simplemente se derritió. Si alguien que no fuera un duende de Gringotts intentara eso, sería absorbido por la puerta y quedaría atrapado, dijo Griphook. ¿Cada cuánto revisan si hay alguien ahí dentro? Preguntó Harry. Como cada 10 años, dijo Griphook, con una perversa sonrisa. Para entrar a estas bóvedas en Gringotts, uno debe ir bajo tierra, ya que la mayor parte del banco está debajo de la ciudad de Londres. Al dejar la sala principal, los clientes del banco llegan a un laberinto de túneles cavernosos iluminados solo por antorchas y que se extienden por kilómetros. Para navegar a través de estos túneles, se usan pequeños carritos como de minero, que solo los duendes de Gringotts pueden operar y que solo pueden ir a una velocidad. Mientras más profundo vayas, más seguridad hay. Además de un lago subterráneo y barrancos, también hay poderosos encantamientos que se usan para impedir que los ladrones roben el banco. Por lo que sabemos, entre estos encantamientos están la perdición del ladrón, que es una cascada que baña los caminos por los cuales pasan los carritos y que se encarga de desvanecer todos los efectos mágicos de quienes estén sentados en el carrito. Algunas de las bóvedas de mayor seguridad también usan defensas mágicas como la maldición gémino y flagrante, las cuales, al colocarse en un objeto de valor, provocan que queme cuando toca a alguien y se multiplica, creando copias inútiles del objeto. Estas defensas mágicas son solo algunas de las que creemos están en las bóvedas para impedir que la gente robe a Gringotts. Y esto es explicado por Hagrid a Harry en 1991 cuando visitan el banco por primera vez. Sí, hay que estar loco para intentar robarlo, te diré eso. Nunca te metas con los duendes, Harry. Gringotts es el lugar más seguro en el mundo para cualquier cosa que quieres mantener segura, excepto quizás Hogwarts. ¿Por qué hay que estar loco para intentar robar Gringotts? preguntó Harry. Hechizos, encantamientos, dijo Hagrid, mientras abría su periódico. Dicen que hay un dragón cuidando las bóvedas de alta seguridad. Y luego tienes que encontrar el camino. Gringotts se extiende cientos de kilómetros bajo Londres, verás, en las profundidades. Morirías de hambre buscando la salida, incluso si intentaras conseguir algo. Ah, y también hay un dragón. Si bien para muchos el dragón que cuida las bóvedas en las profundidades de Gringotts es solo un mito, Harry, Ron y Hermione descubren que era algo muy real cuando se infiltran en Gringotts en el 98. Un dragón gigante estaba atado al suelo frente a ellos, cuidando el acceso a cuatro o cinco de las bóvedas más profundas del lugar. Las escamas de la bestia ya eran pálidas y débiles debido a su largo encierro bajo tierra. Sus ojos eran de un color lechoso y rosado. Sus patas traseras tenían enormes esposas con cadenas que llevaban a enormes estacas clavadas en el suelo. Sus grandes y puntiagudas alas estaban cerca de su cuerpo y hubieran llenado la cámara si las hubiera abierto, y cuando giró su feo rostro hacia ellos, rugió con un sonido que hizo la roca temblar. Abrió sus fauces y lanzó unas llamas que los enviaron de regreso hacia el pasillo. Este dragón es usado por el trío para escapar de Gringotts. Así, su aventura por las entrañas del banco es uno de los pocos intentos exitosos de robar el banco en toda la historia. Fuera de este incidente, Gringotts ha sido el lugar en el que los magos han mantenido sus objetos seguros desde el siglo XV. Cuidan todo desde oro, pasando por joyas, tesoros y hasta raros artefactos mágicos como la piedra filosofal. Y si bien los muggles estamos al tanto de que las joyas y los tesoros valen mucho, el oro al que me refiero no es de la clase muggle. Aunque seguro algunos magos y brujas seguramente tienen algunos lingotes y otros objetos hechos de oro puro en sus bóvedas. Pero no, el oro al que me refiero por supuesto es el galeón de oro, la moneda más valiosa de la sociedad mágica, al menos en Gran Bretaña. Hecha por duendes, cada moneda tiene una serie de números en sus bordes para representar al duende que la hizo. Probablemente, este proceso de crear un galeón es hecho por los duendes de Gringotts exclusivamente, ya que la cara de la moneda está estampada con las palabras banco de Gringotts. En el mismo lado de la moneda está la cara de un mago. Y del otro lado de la moneda, la cruz, diríamos, muestra a un dragón y las palabras unum galeón. Unum es latín y puede interpretarse como uno. Es decir que las monedas doradas tienen las palabras que significan un galeón. Se cree que el primer lote de galeones se creó en los 1200, ya que para mitad del siglo XIII ya estaban en circulación en la comunidad mágica de Gran Bretaña. En este momento, no está muy claro si las monedas de menor valor ya existían. Hoy, sin embargo, tenemos tres monedas distintas que incluyen el galeón de oro que ya mencionamos. Además de la dorada, también tenemos Zeekles de plata y Knuts de bronce. El valor de cada una de estas monedas es 17 monedas de plata para un galeón y 29 Knuts para un Zeekle. De manera similar al galeón, el Zeekle y el Knut son hechos por los duendes de Gringotts y tienen números de serie en sus bordes para identificar al duende que las fabricó. ¿Cómo podrán adivinar de manera similar al mundo Muggle? El mundo mágico también tiene diferentes monedas a lo largo del planeta. En Estados Unidos usan el Dragot y en Francia se cree que la moneda usada por magos y brujas es el Besant. Si bien la historia general del Besant francés y el momento en el que entró en circulación es desconocido, el Dragot de Estados Unidos se cree que se usó desde los 1700 cuando menos. También está la posibilidad de que el Dragot tenga una moneda hermana menor llamada Spring. Para quienes se preguntan cuál es la tasa de conversión entre el dinero Muggle y el dinero mágico, no están solos. Hay sitios dedicados completamente a esto. De hecho, ya me sumergí una vez a ver estos datos y la última vez que revisé, un galeón era equivalente a 5 libras esterlinas. Por supuesto, hay muchos magos y brujas en el mundo que vienen de familia Muggle, y hay una gran parte de la población que requiere de intercambio de moneda. Por lo tanto, Gringotts es uno de los pocos lugares en todo el mundo donde los Muggles pueden cambiar su dinero por galeones, sickles y knuts. Incluso vemos este proceso de intercambio a punto de suceder en 1992, cuando la familia Weasley se encuentra con Hermione Granger y sus padres Muggles de camino a cambiar libras por dinero mágico. Pero son Muggles, dijo el señor Weasley. Debemos tomar un trago. ¿Qué tienen ahí? Están cambiando dinero Muggle. Molly, mira. Señaló de manera emocionada el billete de 10 libras que tenía en la mano el señor Gringer. Podemos asumir que si el banco está dispuesto a intercambiar libras esterlinas, entonces también aceptan otras monedas Muggles y otras monedas del mundo mágico. Aunque no suena muy justo que alguien que es hijo de Muggles, que nació en Estados Unidos y que va a estudiar en el colegio, y el vermorny tenga que ir hasta Londres para poder cambiar sus dólares por dragots. Afortunadamente, quienes trabajan en el vermorny tienen una especie de sistema de intercambio no oficial para esos estudiantes. En cualquier caso, las monedas que llegan a Gringotts, que no son ni galeones, ni sickles, ni knuts, son un asunto que resuelven los mismos duendes que trabajan en el banco. Como estos duendes son los responsables de crear y mantener la moneda primaria del mundo mágico británico, no tiene mucho sentido que decidan mantener el dinero Muggle y otras monedas a la mano, ya que no les gustaría que compitieran con su propia moneda. Por lo tanto, es probable que Gringotts y sus duendes tengan algún proceso para reincorporar estas monedas a sus respectivas economías. Como el dinero Muggle y el dinero extranjero tiene valor, no van a simplemente deshacerse de él y ya. De hecho, al menos para mí, es más probable la idea de que los duendes, digamos que, lavan el dinero. Encuentran formas para que las libras, los dólares y otras monedas Muggles lleguen de nueva cuenta a las comunidades Muggles. En cuanto a las monedas de otros países, probablemente solo las envían de vuelta a través de alguna magia de duendes. Y como en el mundo Muggle, también hay monedas falsas. El ejemplo más común de esto es el oro de Leprechauns. Estas monedas se dice que están hechas por estos seres y frecuentemente se pueden encontrar con apostadores, especialmente en los partidos de Quidditch. Aunque se parecen a los galeones reales y frecuentemente llegan a la circulación dentro de la economía mágica, hay formas de distinguirlas. Para comenzar, el oro de Leprechauns desaparece después de unas pocas horas. Estas monedas también pueden ser duplicadas. Los galeones reales, no. Con eso dicho, incluso si el oro de los Leprechauns llega a Gringotts y dura lo suficiente como para que un duende lo inspeccione, los empleados del banco fácilmente van a lograr distinguirlas, como lo ven Harry y Ronnie Hermione durante su intento de robo en el 98. El largo mostrador estaba lleno de duendes sentados en bancos altos, quienes atendían a los primeros clientes del día. Hermione y Ronnie Travers se dirigieron hacia un viejo duende quien estaba examinando una moneda de oro a través de una lupa. Hermione permitió que Travers se adelantara con el pretexto de explicar características del lugararrón. El duende apartó la moneda que tenía y le dijo a nadie en particular, Leprechaun. Y luego saludó a Travers, quien le dio una pequeña llave dorada que fue examinada y de vuelta. Y con eso llegamos al final de un video más. ¿Qué opinan? ¿Faltó algo de Gringotts? Díganlo en los comentarios. Y como siempre, si les gusta el canal, no olviden suscribirse y dejar un like. ¿De qué debemos hablar ahora? Díganlo también por ahí abajo. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Gracias. Gracias. Gracias.